Bienvenidos al canal Tejiendo Emprendimientos. Yo soy Elena y hoy les voy a enseñar a hacer esta linda guarda tejida al crochet, donde yo en este caso lo utilicé en una panera. Ustedes lo pueden utilizar en lo que se les ocurra, por ejemplo un mantel, en un repasador, en una toalla de mano, para decorar muchas cosas. Bueno, los materiales que usé son hilo de algodón de 2 milímetros de grosor, en color natural, usé una tijera, una cinta métrica, lo tejí con una aguja de 3 milímetros y también usé retazos de tela. Para empezar a tejer nuestra guarda, vamos a hacer un nudo deslizado, de esta manera, ahí, y ajustamos. Luego, vamos a hacer una tira de 106 cadenas. Bueno, ya terminé de hacer la tira de 106 cadenas, vamos a dejar una cadenita y vamos a picar en la segunda cadena, ahí vamos a tomar lazada, introduciendo la aguja ahí, y sacamos, hacemos el primer punto bajo. Continuamos así, tejiendo puntos bajos por toda esta vuelta. Bueno, estoy llegando al final de esta vuelta, voy a hacer el último punto bajo, voy a hacer una cadenita y acá vamos a girar el tejido de esta manera, así. Ahí, en el mismo lugar, voy a hacer el primer punto bajo. Continuamos tejiendo puntos bajos en esta segunda vuelta hasta llegar al final. Bueno, tejo el último punto bajo en esta última cadenita, ahí hago una cadena, voy a girar el tejido, y voy a tejer dos cadenas más, en total, tres cadenitas. Luego, voy a tomar lazada, voy a tejer en el siguiente punto, que sería este, ahí, y voy a hacer un punto vareta o punto alto, ahí, acá empezamos ya otra vuelta. Luego, voy a estirar un poquito la hebra ahí, voy a tomar lazada, y acá vamos a aprender a tejer juntas el punto a valorio. Tomando lazada, vamos a introducir la aguja por este espacio, entre la cadena y la vareta, ahí justo en el medio. Tomo lazada, estiro un poquito, nuevamente tomo lazada, introduzco la aguja, abrazando la vareta, voy dos veces, hago la tercera, ahí, y tomo lazada, y hago la última, que sería la cuarta. Cuatro veces vamos a hacer el mismo proceso ahí. Luego vamos a tomar lazada y vamos a sacar por todas esas hebras, ahí. Luego que hicimos ese paso, vamos a dejar un punto acá sin tejer y vamos a saltar al siguiente punto, ahí, así como estamos, saltando el punto, introducimos la aguja por este punto de base, ahí voy a hacer una, dos cadenas, y tomo lazada y hago una tercera cadena, pero saco por esas dos hebras, ahí se nos forma tres cadenas, una tirita, luego voy a tomar lazada, acá voy a pinchar ahí y voy a hacer un punto vareta, ahí. Ahora, nuevamente, vamos a tejer el punto a Valorio, ahí, tomando lazada, introducimos la aguja, abrazando la vareta, cuatro veces, tres, dos, siempre tomando lazada, tres, y la última, cuatro, ahí, y sacamos por todo y sacamos ahí, se nos forma el punto a Valorio, para mí es como un rulito, ahí, y ahora vamos a saltar este punto de base y nos vamos al siguiente, ahí vamos a picar, tomamos lazada y tejemos las tres cadenas, recuerden que la última pasa tomando la hebra o el anillo de al lado, ahí, ahí se nos forman las tres cadenas, una, dos y tres, nuevamente, tomamos lazada y en el siguiente punto que sería este, ahí hacemos la vareta y volvemos a repetir el punto a Valorio, siempre tomando lazada cuatro veces, tres y una y la última, ahí, y sacamos por todas las hebras, ahí, ahí se nos forma tejando este punto sin tejer y nos saltamos al siguiente, ahí, hacemos las tres cadenas, dos, tomando lazada y sacamos por las dos, los dos anillitos, ahí, se nos forma las tres cadenitas y así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta hasta llegar al final de esta vuelta, terminé con tres cadenas en esta vuelta, voy a hacer un punto, una cadena, ahí, voy a girar el tejido y voy a picar en el siguiente punto acá que sería justo donde está el rulito, ahí, ahí, voy a hacer otro punto bajo en la siguiente cadena, acá, otro punto bajo y me salto a este espacio, ahí, hago otro punto bajo, busco ahí nuevamente la cadenita, y tejo puntos bajos, ahí, o sea, vamos a tejer dos puntos bajos sobre el punto a valorio, ahí, luego nos pasamos a este siguiente espacio y hacemos otro punto bajo, vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos, estoy llegando al final de esta vuelta de puntos bajos, voy a hacer el último punto bajo sobre la tercera cadena de la vuelta anterior, ahí, hago una cadenita, voy a girar el tejido para empezar una nueva vuelta y voy a hacer dos cadenas más, en total tres cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto, que sería este, ahí, voy a hacer un punto vareta y ahora vamos a tejer nuevamente el punto a valorio, ahí, tomando lazada, introduzco la aguja por esto, por este espacio, ahí, y abrazo la vareta, ahí, nuevamente hago lo mismo, tomo lazada, abrazo el punto vareta por cuatro veces, tres y la última cuatro, ahí, ahora voy a tomar lazada y voy a sacar por todas estas hebras, ahí, ahí se nos formó el punto a valorio o el rulito como le digo yo, voy a saltar este punto de base y voy a tejer en el siguiente punto, ahí, tres cadenas, dos, esta sería la tercera, paso por las dos hebras, ahí, y se me forma esta tira de tres cadenas, ahí, tomo lazada, en el siguiente punto, ahí, hago el punto vareta y en ese punto, tomando lazada, nuevamente, voy a tejer el punto a valorio, ahí, tomando cuatro veces lazada, y ahora tomo lazada y voy sacando por todos, dejamos este punto sin tejer y nos saltamos al próximo y ahí hago las tres cadenas, y así vamos formando esta nueva vuelta, llegué al final de esta vuelta, estoy haciendo el último punto a valorio, ahí, voy a picar en este punto, ahí, que sería el último y ahí voy a hacer las tres cadenas, así nos tiene que quedar, luego voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, voy a tejer puntos bajos por toda esta vuelta, ahí, tejemos puntos bajos, busco ahí, recuerden que en cada punto a valorio van dos puntos bajos y uno acá en este lugar, así tejemos por toda esta vuelta que ya sería la última y ya tenemos terminada nuestra guarda, llegué al final de esta vuelta de puntos bajos, voy a hacer el último punto bajo acá en la tercera cadena de la vuelta anterior, ahí hago el último punto bajo, hago una cadenita, voy a cortar la hebra, voy a ajustar, bueno, miren lo lindo que quedó, esta guarda me encanta, es muy sencilla de tejerla, muy fácil, es muy decorativa, les voy a enseñar para hacer una panera donde voy a colocar mi guarda, bueno, vamos a utilizar cuatro retazos de tela de 30 por 30 en estos dos colores, en verde y en color crudo, donde lo vamos a coser en este sentido, bueno, acá ya tengo cosida la parte de la tela en color crudo, cosí los tres laterales y ahora lo que hice es agarrar este costado y lo cosí en forma de triángulo para después poder pararla así y nos queda este efecto de bolsita o canastita, bueno, acá ya tengo cosidas las dos bolsitas, las enfrenté del lado del revés, costura para adentro y nos queda de esta forma, ahora vamos a coser un dobladillo de esta forma, así, usamos costura, luego que cosimos el dobladillo vamos a coser, vamos a dar vuelta ahí y vamos a coser nuestra guarda en el borde recuerden nos tiene que quedar así una vez cosido o pegado damos vuelta y nos queda de esta manera ahora se los voy a mostrar bien, miren, acá ya terminé de coser todo y así les tiene que quedar miren lo linda que quedó este organizador o en mi caso lo voy a usar como panera bueno, espero que les haya gustado este tutorial que lo puedan hacer que lo puedan compartir denle like al video y nos vemos en el próximo tutorial esto es tu momento ¡Gracias!